Nosotros tenemos que empezar a jugar para ver si se va el auto. ¡Vamos con el primer juego de la noche! Atormentados. Un miembro de cada familia deberá adivinar antes que su oponente a qué personaje describe el conductor. El que lo logre ganará la chance de elegir uno de los ocho paraguas que forman el juego. Pero ojo, solo uno de los paraguas contiene el premio. El resto, ¡agua! ¡Vamos con el primer juego de la noche! Y hasta Shey Shey, hasta lista Laura también. Tienen que encontrar dentro de estos paraguas los 50 centímetros para su familia. Son los primeros 50 centímetros. El resto de los paraguas tienen agua. Mucha suerte para las dos. Sheila ya está presionando el estilo El Chavo del Ocho. Laura está angustiada. Tranquila, chicas. No pasa nada. Bueno, vamos entonces con la primera descripción. Pero antes, Matías. Cuéntamelo, Gachi. Quiero contarte que este juego tiene un premio adicional porque la familia ganadora se lleva un paquete para cuatro personas en el Hotel Hacienda San Juan Resort de Ica. Los ganadores van a poder relajarse, descansar y disfrutar sus maravillosas instalaciones del Hotel Hacienda San Juan Resort. Perfecto. La familia Montesa, la familia González. Ahí, haciendo barra a sus respectivas madrinas. Vamos con la primera descripción. Acérquense para que estén más cerca al botón. Sheila, para que puedas apretar el botón. La primera descripción dice lo siguiente. Artista peruano. No tiene pelo. Vale decir, es un pelado. Escritor, guionista y productor. Tiene un... A ver. ¿Cómo? Pero yo ya adiviné antes. Claro, está bien. Dilo, dilo. Ricardo Morán. ¡Sí! ¡Eso! Sí, sí, sí. Vamos entonces a buscar esos 50 centímetros. Venga por acá Sheila. Apagado, dice apagado. Va a entrar entonces Laura. A ver. ¿Qué dice el público? El rojo le dice. ¿Qué dice la familia? Vete, 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 vete. ¿Cuál dices tú, Laura? ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón me manda al rosado, pero voy a confiar en mi familia. Espero que no me decepcione mi familia. Familia González, ¿por qué están seguros que están en el verde? Pero segurísimos. ¿Por qué con tanta seguridad? No, podemos cambiar. Por intuición, más que todo. Pueden cambiar también. De intuición. De intuición. Ya cambia, cambia. Lo que dice. Entonces no están tan seguros. Tu corazón dice. Lo que dice, lo que dice tu corazón. Nosotros apoyamos igual a Laura. Lo que dice tu corazón. Igual te van a apoyar, dice. Vamos, Laura. Igual estamos contigo. Igual te van a querer a la casa. A ver. Vamos, vamos. Vamos entonces. Estamos contigo. Estamos contigo. A ver. Cambio de verde a rosado. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Dale, Laura. Eso. Chapuzón para Laura. Qué buen baño. Qué buen. Y se la celebra. Muy buen baño. Está bien. Dale. Bueno. Ahí está. Eso. ¿Cómo está el agua? Calientita. Está como las aguas de México. Así, tibia. Claro, como las aguas de Chavo. Como las aguas de Chavo. Me ha caído a huevo la cara acá. Fría. Ay, ay, ay. Bueno. Ahora sí, ya sé cómo es. Agárrate porque te di un poco de confianza, Laura. Como las aguas de confianza, pero pura práctica por Gus. Upa. Ay, ay, ay. Vamos con la siguiente descripción. Atentas, ¿ah? Personaje de película animada. Vive en el fondo del mar. A ver. Muy bien. Uy. Bob Esponja. No, no, no es Bob Esponja. Puedes contestar. Si quieres, igual si no, sigo describiendo. Este, el pez amarillo. Calamardo. Calamardo, no, no, no. Voy a seguir, voy a seguir. Más opciones. Más opciones. Es de color naranja. A ver. A ver. Nemo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nemo! Vamos, el fondo es Laura. Vamos por esos 50 centímetros. ¿Cuál tiene, Laura? Me está gustando el agua, parece. ¿Te está gustando el agua? Sí. A ver, con cuidado. Ahora sí están como locos por el verde. Verde, verde, le dicen. Parece que va a obedecer a su familia. Esta vez se quiere colocar ahí. Esta vez sí, asegurada. Vamos al verde, a ver. La intuición parte dos de la familia González. La intuición parte dos. Vamos a ver. Muy bien. ¿Están seguras, familia? Sí. Segurísimos. Segurísimos. Bueno, mucha suerte, Laura. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Se lo llevó! La intuición de la familia González tenía razón. 50 centímetros para la familia González. Así empezamos con Laura Espoia, dándole a la familia estos primeros 50 centímetros más cerca del auto. Cero kilómetros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!